Bueno, ahora de nuevo ya estamos aquí con la nueva computadora. Ahora sí ya tenemos herramientas para trabajar perfectamente. Ya tenemos ahora sí editores de video de Vegas. Ahora sí vamos a estar muy bien. Bueno, el tutorial de hoy va a ser muy fácil. Ya sé que todos lo saben. Ya sé que todos lo pueden hacer. Pero para los nuevos que van a ingresar a las computadoras, para la nueva generación y todo eso, este video es para ellos. Y por favor no le des no me gusta, pues ya que este video sí es muy fácil. Pero como ya te dije son para las nuevas generaciones que van aprendiendo y todo eso y así. Bueno, el tutorial de hoy va a ser como... Bueno, hasta me río porque es muy fácil, ¿no? Bueno, va a ser como borrar el contenido de la papelera de reciclaje o como borrar un documento o un archivo, ¿no? Bueno, como ya les dije, esto es un tutorial muy súper básico, ¿no? Bueno, aquí tengo ya unas... Aquí ya tengo lo que yo voy a eliminar. Que previamente ya lo... Como ya les dije, lo había eliminado. Bueno, a todos esos de aquí son imágenes de una publicación de Adobe Flash que luego les enseñaré cómo quedó. Pero bueno, al exportarlo, de hecho, no supe cómo renderizar el video, pero lo rendericé en gpg y pues como ven salieron imágenes y son muchas. Así que por eso las eliminé. Aquí tengo videos de biblioteca que tengo repetidos y por eso los voy a eliminar. Bueno, simplemente aquí lo puedo hacer una. Simplemente le das clic así, eliminar y ya. O simplemente también hay otra forma que seleccionar el primero, irte hasta abajo y dale clic en Shift. La flecha que está en tu lado izquierdo, en la esquina, la flechita de hacia arriba, le das Shift y clic. Y ya nada más se va a suprimir, igual lo seleccionas con clic derecho y eliminar. O la forma más fácil que todos usan, me imagino yo, que ya es este... Conocida, pues esta es la opción que está aquí, voy a hacer la propiedad de reciclaje. O bien depende de tu Windows.